¡Suscríbete al canal! 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 nos dicen, ay, nomás nos están cuenteando, no, 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 lo vamos a hacer, fíjense ustedes, resulta que hay una, una, ay, ¿cómo se le puede llamar? YouTube, no, una influencer, disculparan ustedes un poquito de agua, porque, ¿qué creen? ando un poquito reseco de la garganta, fíjense ustedes que hay una influencer que hace poquito, dice, saca para todos no, no es tequila, es agüita simple, agüita natural que aparte está buenísima oigan, resulta que sí debería ser tequila, fíjense pues ya es viernes, vamos a hablar de la regional mexicana, híjole ay, Omar, no me des ideas, porque ahí tengo la botellita, nada, ¿es cierto? oigan, fíjense ustedes que esta muchacha, corta, les voy a decir cómo se llama resulta que es una influencer que dentro de todas sus ideas porque tiene muchos seguidores, muchos, muchos muchos seguidores, dentro de todas las ideas que tiene, para hacer crecer obviamente, sus canales en sus redes sociales, dijo voy a regalar, no, la Carvajal va a dar un, un, este, un iPhone, no, yo no voy a dar un iPhone, voy a dar una camioneta, dijo ella ah, caramba, pues sus seguidores dijeron, pues está bien padre, está bien interesante Lorena Garza Lore Garza es esta chica influencer bueno, pues resulta que ella anuncia su sorteo para una camioneta, miren lo anuncia con bombos con platillos, y dijo, ahora sí vamos a ver quién se gana este maravilloso premio la hacen, ya saben, no, el redoble y, y para sacar el boleto ganador y todo ¿qué creen? sorpresa que la ganadora no, no fue ella, eh, no, 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 no que la ganadora indiscutible de la camioneta nuevecita con estas llaves que ya ni se meten allá al switch no, ya, ya, este miren, es ella ya, ya la llave de esta que es esta ¿cómo le llaman, Omar? ¿cómo se llaman estas llaves? es como la de tu carro que son este como, que tienen como imán ¿no? ya nada más se, se pegan ahí para, para poder arrancar el coche muy bonita la camioneta oigan ¿no se la ganó su mamá? háganme el favor no, bueno y todavía defendió ¿eh? y todavía dijo no, miren ahí está es una Kia fíjense nada más ganó la señora la camioneta que sorteó su hija ¡qué suerte! de verdad de la señora felicidades no, no, no queremos todos la suerte de la señora ¿verdad? porque la camioneta quedó en familia aquí no le vamos a hacer así no, 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 no aquí de hecho la familia tanto de Jorge y la familia mía no participan nadie aunque hayan mandado sus donativos sean miembros lo que haya sido no van a participar ¿para qué? para que la oportunidad sea para cualquiera de ustedes no, Omar aunque hayas mandado tus mil mensajes no vas a participar nadie ni de la producción ni de nuestras familias ni de nuestros amigos ni de nadie participa solamente quienes nos hacen el favor de vernos todas las noches así es que tú sigue mandando tus mensajes Omar pero no participas porque eso sería trampa sería chanchullo y no, 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 no tracalerías aquí no señores no, eso no oigan pues vamos a iniciar mandando saluditos por aquí está Lord Beder muchísimas gracias por tu super sticker te mandamos besos Evelyn Ochoa también muchísimas gracias por tu super sticker gracias dice Clau hola Philip mi amor lo que necesites aquí estoy ay Clau ni me hagas ese tipo de proposiciones Clau porque si yo te platicara Oralia Soto dice felicidades Philip desde Jalisco gracias mi querida Oralia Soto tocando el cielo oficial dice mi querido Philip que tengas un feliz cumpleaños y un gran apoyo para Jorjito y pronto reestablecimiento de su papá mi querida tocando el cielo estamos todos todos de verdad muy preocupados hablé yo con Jorjito hace no más de una hora más o menos para preguntarle cómo iban con las cosas ahí en el hospital y me dijo que está muy bien atendido que está consciente que está vamos no podemos decir que está bien pero está muchísimo mejor muchísimo mejor y ya lo escucho a Jorge también más tranquilo porque hablé con él ¿cuándo fue? ¿ayer? no de verdad que lo escuché muy preocupado ahorita sí ya está mucho mejor dice por aquí Basti hola Philip te queremos muchísimo porfa jamás lo olvides gracias mi querida Basti dice Lilian Rivera Castro hola Philip y super equipo Omar y Dani fin de semana de celebraciones sí el dominguito primero Dios estaremos cumpliendo si todo sale bien y llegamos al domingo cuarenta y seis años de vida miren nada más cuarenta y seis muchísimas gracias a todos por su cariño Guadayna dice oye Philip dice será la eterna cuarentena o la soledad pero te ves súper bien en el día de hoy muy guapo radiante ay Guadayna gracias te mando besos Martín Rueda de León dice hola Philip te deseo mucha buena vibra se te quiere mucho deberías de pensar seriamente empezar a transmitir a las diez de la noche hora ciudad de México por tus fans del sur no nos ay 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 no nos desvelara no nos desvelaramos no nos desvelaríamos tanto Martín vamos a a considerarlo y claro claro con todo cariño vamos a este a mover el horario Susana Landry dice happy birthday to you Philip ay gracias Susanita te mando muchos muchos besotes Teresita Rodríguez dice saludos que tengas un feliz cumpleaños y un abrazo gracias Teresita y a todos a todos ustedes que de verdad nos mandan buenos deseos gracias 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 y de verdad también ya lo saben que de aquí para allá todo mi cariño y todo mi corazón oigan pues miren ya lo platicábamos al inicio desde la semana pasada justamente hace ocho días que ocurre esta situación con este actor Octavio Caña que hacía el personaje de Benito un niño muy carismático en esta serie de televisión de vecinos que hizo también por ahí Lola Erase una vez junto a Isa González que hizo por ahí una película también si no estoy mal un actor finalmente y que jugó además de todo en las fuerzas básicas del fútbol en Zacatepec en el estado de Morelos también apasionado realmente del fútbol este muchacho oigan miren cuando empiezan a salir las historias de pues híjole de este acontecimiento tan trágico que le ocurrió a este muchacho de apenas 22 años muy 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 chiquillo pues creo yo que empieza una serie de confusiones porque además de todo no salen las cosas como debieron haber salido desde un inicio primero se maneja una versión luego se maneja otra versión luego otra versión luego otra versión luego otra versión a final de cuentas evidentemente la familia está muy enojada está muy molesta está muy dolida y definitivamente es algo que ninguna familia no de México del mundo deberían de vivir pero además de todo imagínense ustedes que a lo largo de todos estos días y que apenas ha transcurrido una semana han empezado a circular cantidad y cantidad de videos en donde pues miren de una u otra manera se desmienten muchas de las cosas que se habían dicho de manera oficial una investigación que además de todo se resolvió en menos de un día una investigación en donde dijeron las cosas fueron así tal 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 lo describieron como si ya tuvieran un guión de película y donde además de todo entregan el cuerpo de Octavio rapidísimo bueno creo yo que todos nos quedamos sorprendidos para resolver yo creo que en cualquier país un crimen de esta naturaleza yo creo que son meses incluso para salir y dar un dictamen de lo que en realidad sucedió pero resulta que este tipo de situación que vivió desafortunadamente la familia de Octavio en donde además de todo miren la indignación del día de hoy fue mayor fue muchísimo más grande ¿por qué? por una razón empiezan a circular fotografías de verdad por demás lastimosas morbosas enfermas que yo no sé qué tipo de persona es la que puede solicitar ver este tipo de imágenes muy 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 crueles bueno miren uno podría decir y uno podría pensar no 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 pues es que ese tipo de situaciones ocurren en México una vez al año ¿no? o una vez en la vida no es cierto la verdad es que este tipo de situaciones han ocurrido en México no una muchísimas veces y con la gente principalmente que canta y que canta el famoso regional mexicano bueno se han dado cantidad y cantidad de veces dice por aquí Rosa María Pérez gracias por tu super sticker también les voy a platicar una historia que ocurrió hace algunos años Elizabeth Chaqueco dice happy birthday Philip abrazos cariñosos desde Saint Louis Missouri gracias gracias Elizabeth te mando un beso oigan fíjense que hace años en Sonora justamente ayer platicábamos de Rafa Amaya allá en en el estado mexicano de Sonora hace 52 años nace un un pequeñito llamado José Sergio Vega Cuamea fíjense ustedes él ya no vive al día de hoy debería tener 52 años pero la historia que este personaje tiene dentro de la música y fuera de ella oigan es de verdad tremenda 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 él nace en el ejido de Hornos allá en Sonora de hecho en este ejido de Hornos es donde el día de hoy descansan sus restos allá se encuentran en un panteón de este poblado fíjense ustedes que donde él nace donde nace Sergio Vega es en un en un poblado que está en el centro del estado de Sonora no en la capital está en el centro pues ahí digamos que empieza a ser vida pero fíjense ustedes que su papá don Fernando Vega oigan un hombre atractivo no para sobre todo para las chicas de allá del norte pero un hombre además de todo muy trabajador mucho mucho muy trabajador el señor miren no es que tuviera ranchos y fuera millonario no 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 el señor criaba sus pollos sus guajolotes patos bueno el señor tenía este tipo de animales domésticos que los utilizaban para el consumo personal nada para vender nada para poner un rastro ni mucho menos no él simplemente lo que hacía era criar estos animalitos y después comérselos ya se hacían su molito su caldo de pollo muy a gusto todos ellos y además en los terrenitos chiquitos que tenía también allá en este poblado de hornos en los terrenos como tenía riego sembraba hortalizas y entonces pues hortalizas ya sembraba que si el jitomate que si las calabacitas ya saben pero también era para consumo no era así como para poner una bodega en la central de abastos ni mucho menos no sembraba trigo sembraba maíz sembraba jonjolí pues semillas que se dan además de todo por estas tierras entonces el señor un señor muy 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 trabajador don Fernando pues fíjense que él él se casa con una muchacha de nombre Delfina Cuamea y entonces doña Delfina que originalmente le ayudaba cuando se casan le ayudaba a don Fernando pues obviamente a la crianza de los animalitos le ayudaba también por ahí con las hortalizas y pues empiezan ellos a tener una vida pues ya de matrimonio pero resulta que pues estamos hablando de hace cuantos años no resulta que pues era muy fértil doña Delfina y entonces empieza con un niño luego con otro luego con otro Dios mío dijeron los que Dios nos mande no bueno Diosito se vio espléndido con este matrimonio oigan trece chamacos trece diez hombres tres mujeres pues imagínense ustedes y de por sí ellos dos viviendo solitos no teniendo hijos se complicaban muchísimo muchísimo para poder pues ahora sí que mantenerse imagínense ya con uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece hijos tenían que hacer circo maroma y teatro para poder mantener a su familia fue muy difícil y fue muy complicado pues resulta entonces imagínense ustedes dijo la señora y ahora ya no puedo trabajar ya no puedo ir este Fernando ayudarte a los campos ya no puedo darle de comer a los animales porque o te cuido a ti o cuido a los chamacos pues dijo don Fernando está bien Delfina no te preocupes atienda a tus hijos y yo me hago cargo de los gastos pues las cosas peor se les complicó se le complicaron a la familia porque evidentemente imagínense ustedes nada más el tener que mantener a tanto chamaco y sobre todo en aquellos años cuando además de todo pues el dinero escaseaba no nada más en el matrimonio vega en todos los matrimonios del país la situación era muy 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 complicada bueno miren todos los hijos todos los trece nacieron pues con el apoyo de la partera y nacieron en casa no todos porque pues obviamente que hospital la iban a llevar ni mucho menos cuando nace su octavo hijo el hijo número ocho oigan pues ya ni siquiera pudo salir al patio doña doña Delfina se pone mal y miren luego luego sacan a los chamacos a los otros que ya estaban ahí los sacan del cuarto y entonces resulta ay perdón pero es que les digo que ando como como resecón de la garganta oigan resulta que sacan a todos los chamacos Alicia Villa muchísimas gracias besotes para ti y les dicen ¿saben qué? espérenos afuera tantito y los chamacos nada más oían que la señora gritaba y gritaba y gritaba mandan a llamar a la partera oiga que cree fíjese que mi mamá se puso así y así pues don Fernando andaba hasta los terrenos ¿no? sembrando fueron los mismos hijos a traer a la partera y ahí nace su hermanito ¿no? nace el hijo número ocho le ponen Sergio Vega bueno Sergio le ponen a este niño pues ya finalmente se acercan todos los niños a conocer al nuevo hermanito pues ya la familia muy feliz cuando llega el marido pues ya se encuentra ya el chamaquito todo muy contento todo muy feliz ¿no? porque afortunadamente pues miren el parto pues se dio de manera normal pues ya todos los chamacos ahora ya se iban a ayudar al papá a don Fernando entonces ya se iban y pues sembraban regaban cuidaban ellos a los animales pues ya más o menos le ayudaban a su papá aunque estaban chiquillos miren cuando había buenas cosechas a todos los chamacos los ponía en diferentes puestos tú vas a vender trigo tú vas a vender este frijol tú vas a vender maíz tú vas a a todos los acomodaba y en un mercado les iba muy bien porque ya vendían ya ven como ponen luego sus montoncitos así como de calabaza sus montoncitos de flores de calabaza y todo así los ponía uno por uno ¿no? estaban vendiendo en el mercado pero cuando no había cosechas porque había sequía o porque no se dio simplemente no se dio la cosecha oigan no tenían ni para comer y ahí era donde batallaban y batallaban muchísimo pero muchísimo muchísimo no solamente los hijos evidentemente los papás porque pues ellos aunque querían darle a sus hijos pues algo para llevarse a la boca pues no tenían y eso pues les complicaba muchísimo bueno pues miren con esfuerzos sobre humanos así con esfuerzos dice por aquí Magi B dice en mi Obregón Sonora dice se rumoraba muchos años atrás que los Elizalde los Rivera y de algunos Vega tenían nexos con los Narco dice no sé si sea verdad híjole ahorita ahorita te voy a platicar porque hay una historia muy fuerte muy 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 fuerte de don Sergio Vega ahorita les platico pero bueno es lo que les decía yo al principio empiezan a salir como en el caso de Octavio Ocaña empiezan a salir versiones y versiones y versiones y versiones y al final ni siquiera sabemos cuál es la real pero de Sergio Vega se llegaron a comentar cosas muy fuertes muy 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 fuertes bueno muchas gracias Magi bueno pues fíjense ustedes que los papás muy complicados para poder mantener a sus hijos mucho oigan cuando se llega el momento de entrar a la escuela de los chamacos imagínense ustedes uno solo mandarlo a la escuela cuesta no es no es barato los útiles los uniformes los zapatos el este el uniforme de deportes no 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 es un gastadero ahora imagínense ustedes teniendo 13 no bueno los papás tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano pero mandaron a los chamacos a la escuela a todos fíjense ustedes que la escuela más cercana estaba a 5 kilómetros de distancia y no tenían ni quien les diera un ride ni quien los llevara en un caballo nada caminando 10 kilómetros diarios era lo que recorrían todos los hijos para poder llegar a la escuela 10 kilómetros pues todos los chamacos eran bien flaquitos oigan primero porque pues no tenían una alimentación de de primera no y segunda porque imagínense ustedes caminando tanto pues claro que quemaban las pocas calorías que consumían y estaban bien flaquitos todos ellos bueno pues resulta que imagínense ustedes que los chamacos las pocas diversiones que tenían las poquititas diversiones en las que ellos se podían entretener era que sus tíos hermanos de su papá eran músicos no creen ustedes que músicos profesionales y que andaban ahí con el recodo y todo no 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 eran músicos tocaban en fiestas para el pueblo en las fiestas locales de de fiestas personales ¿no? fiestas como de ay como le podemos llamar este pues sí fiestas privadas ¿no? que si las bodas los 15 años y cuando había un evento más grande en en la este en el pueblo pues allí iban y tocaban bueno pues total ahí era donde se divertían todos los chamacos Vega ahí tienen entonces que Sergio estando muy chiquitito y ya dándose cuenta que el dinero faltaba que pues no tenían para vestir para calzar para comer y todo él se dio cuenta de algo que sus tíos los hermanos de su papá que eran músicos tenían su dinerito no eran millonarios pero tampoco batallaban como como la familia Vega decían es que mis tíos por lo menos si tienen su fruta ahí en su mesa su refri está lleno yo no veo que batallen para comer y nosotros sí entonces decía Sergio híjole y les pagarán muy bien siendo siendo músicos yo creo pues Sergio se da cuenta que dos especialmente dos de sus hermanos mayores también ya estaban ensayando para ser músicos porque pues obviamente los chamacos dijeron ahí hay dinerito bueno pues miren resulta que estos dos hermanitos empiezan a tocar ¿no? sus instrumentos y Sergio decía ay ojalá algún día estos chamacos me enseñen porque porque pues yo quiero ser músico también Chuy y Ramón eran los dos hermanos mayores de Sergio que ya tocaban sus instrumentos bueno dice por aquí Morenita López buenas noches Philip hola Morenita muchas gracias y bienvenida oigan fíjense que Josefina Ávila como cada noche también gracias mi querida Josefina te mando muchos muchos besos también está por aquí Rosario Talavera dice feliz cumpleaños bendiciones gracias Rosario muchos muchos besotes para ti gracias qué lindos de verdad oigan pues resulta entonces que estos hermanos Chuy y Ramón hacen un grupo ¿no? porque pues ellos ya habían aprendido a tocar música se llamaron Los Naranjeros de Hermosillo así se llama este grupo y entonces Sergio decía yo quiero aprender para integrarme con ellos al grupo y empezar a tocar y ganar mucho dinero con mis como mis tíos pues resulta entonces que estos muchachos tanto este Ramón como Chuy empiezan a tocar al igual que sus tíos en las fiestas del pueblo empiezan a hacer como giras hagan de cuenta ¿no? que ya los contrataron en tal poblado ahora vamos a otro ahora vamos a otro y empiezan a ganar su buen dinerito ya eran conocidos allá en Sonora los Naranjeros y entonces dijeron ellos a ver si aquí en Sonora no nos está yendo tan bien ¿por qué no nos brincamos al gabacho? ¿por qué no nos vamos para Estados Unidos y chance y allá nos pueda contratar una compañía disquera y sacamos un disco somos famosos y sacamos de pobres a la familia ¿no? fue lo que pensaron entonces un buen día agarran el camión y se van para Phoenix allá en Arizona llegan a Arizona y pues miren lo que ellos pensaron que en algún momento iban a despuntar como el grupo más importante pues resulta que era empezar de cero no fue tan 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 sencillo como ellos habían pensado bueno pues finalmente dijeron bueno ya estamos aquí hay que empezar de cero Sergio entonces dijo yo tengo que irme con ellos yo no me voy a quedar en Sonora yo no voy a estar aquí batallando pues para conseguir mi dinerito eso no lo voy a hacer pero los hermanos le dijeron a ver Sergio primero estás muy chiquito y segundo tienes para tu pasaje porque mira nosotros apenas si juntamos para lo de nosotros Sergio dijo no no tengo ven no te preocupes quédate con mi mamá quédate con mi papá y cuando hay oportunidad nosotros te vamos a mandar a traer dijo Sergio bueno está bien se van los otros llegan a Arizona empiezan a trabajar pero resulta que Sergio ya la hacía si se le quemaban las habas por querer ir a alcanzar a sus hermanos pues miren empezó a trabajar Sergio de lo que encontró de todo de todo de todo de todo entonces empieza Sergio a este a trabajar y junta su dinerito y eso sí no se fue en camión él agarró un avión dijo pues yo llego en avión yo no voy a llegar ahí como este pues no 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 yo voy a llegar en avioncito agarra un avión y se va para Phoenix llega Arizona ahora a buscar a los hermanos dónde estarán dónde estarán oigan cuando se encuentra con los hermanos miren lo que sea de cada quien los hermanos lo reciben muy bien abrazos besos hermano qué bueno que viniste este pues mira ya tú por aquí te quedas con nosotros todo muy bien y entonces Sergio dice sí pero yo no vine a pasear yo vine a trabajar y le dicen los hermanos oye Sergio pero pero no sabes tocar instrumentos no cantas o sea no queremos ser groseros contigo Sergio pero pues no o sea realmente no nos funcionas en el grupo y entonces fíjense ustedes que su hermano Ramón él como había aprovechado los estudios que sus papás le habían dado él se había graduado se había titulado como maestro en matemáticas y además era maestro de música él sí es músico bueno era músico y entonces resulta que Sergio le dice a su hermano Ramón Ramón enséñame a tocar un instrumento por favor enséñame no que es que te vas a tardar años no yo aprendo rápido decía Sergio pues miren lo empiezan a capacitar y como tenía pues muchas ganas tenía mucho entusiasmo aprendió rapidito 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 ya Sergio ya sabía tocar varios instrumentos pero además de todo también empieza a cantar entonces pues con eso se integra al grupo se integra al grupo y fíjense ustedes que como Sergio era muy afinado no cantaba tan mal y además de todo pues tenía ese sentimiento porque si algo tiene una persona que ha batallado mucho y durante toda su vida es que cuando cantan oigan sale ese sentimiento a flor de piel Sergio lo tenía entonces cuando salen finalmente ya a cantar como los los Vega los hermanos Vega oigan ahí es cuando la gente les empieza a llamar la atención y empiezan a decir pues los muchachos realmente no son tan malos son muchachos pues que si si tienen lo suyo pues ahí tienen que finalmente empiezan a trabajar en bares en restaurantes allá en Phoenix en Arizona pues de repente fíjense ustedes que todo estaba listo todo estaba apuntado pues ya para empezar el despunte de los hermanos Vega y de hacerlo en grande además de todo justamente cuando se iban a lanzar a lo grande fíjense ustedes que Chuy uno de los hermanos recibe una llamada le hablan por teléfono dijo bueno y resulta que le dicen hola Chuy ¿cómo estás? soy Lupe y dijo ay Lupe ¿cuál Lupe será? y dijo soy Lupe Lupe Tijerina el de los caretes de Linares ay que onda mi Lupe ¿cómo estás? claro que entre todos ellos pues se conocen ¿no? porque aparte ya cantaban bien los hermanos este los hermanos Vega pues miren le dice este hombre Lupe Tijerina oye fíjate que para los cadetes de Linares estamos buscando pues a un integrante porque la verdad no estamos completos y yo sé perfectamente que usted que tú eres un buen músico vente para Monterrey y toca con nosotros Pablo Luna Luna dice Philip muchísimas felicidades te mando un abrazo que sigan los éxitos saluditos desde Fortown Texas muchísimas gracias también para Magi B dice cuando recién comenzó a cantar Sergio Vega yo tendría como 15 o 17 años causaba mucha gracia cantaba medio curioso en Obregón hacíamos chistes dice con el tiempo mejoró bastante su voz fíjate Magi sí, sí, sí sí en realidad así fue Morenita López también dice buenas noches Philip hola Morenita te mandamos besos también gracias oigan pues resulta entonces que ya estaba todo listo y de repente cuando Lupe Tijerina le dice a Chuy vente para Monterrey intégrate a los cadetes de Linares pues Chuy se queda en la torre y ahora ¿qué voy a hacer? me iré no me iré pero los cadetes ya son famosísimos y aquí pues yo voy empezando apenas con mis hermanos ¿qué haré? ¿qué haré? pues ahí tienen que habló con con este su hermano Ramón y con Sergio y les dijo ¿saben qué muchachos? pues con la pena yo me retiro yo me voy ya adiós hasta aquí llego y además me regreso a México pero ya no me voy a Sonora me voy a Monterrey porque de allá son los cadetes y de ahora en adelante llámenme cadete de Linares porque de allá soy bueno pues ahí tienen que ser regresa Chuy se quedan allá en Phoenix nada más Sergio y Ramón miren pues ahora pues ya no ya no podían ellos como llamarse los hermanos vegan pero pues finalmente decían tampoco hay que hacer tanto ruido de que se fue Chuy hay que pues utilizar el nombre y a ver qué pasa bueno pues resulta que siguen tocando en los bares en las cantinas y donde donde podían hasta que encuentran una pequeña compañía disquera en aquellos años que se llama Joy Records y entonces los contrata y les graba sus canciones fíjense que cuando les graba la disquera sus canciones a los hermanos Vega se los lleva de gira no solamente por Texas ya se los lleva a otros estados del sur de Estados Unidos y empiezan a tener fama y empiezan a tener éxito de repente la disquera les dice ¿saben qué muchachos? así como han triunfado en Estados Unidos ahora nos vamos para México ¿qué dicen? ¿van o no van? y dijeron ellos bueno pues órale y nos vamos a Monterrey claro que Monterrey en el norte del país es una plaza muy importante para que triunfen los grupos sobre todo los grupos de música norteña el regional mexicano y entonces dice Sergio y Ramón está bien vamos a una gira para Monterrey pero ya los hermanos Vega pues ya tenían su éxito ¿no? cuando llegan a Monterrey bueno despuntan y ahí es donde realmente conocen el éxito porque la gente pues obviamente les gustó el estilo llamó la atención ¿no? el estilo aparte de Sergio Vega bueno empiezan a tener éxito pero cuando Sergio se plantaba porque además él ya cantaba se plantaba en el escenario y veía todo el lugar lleno y cuánta gente que la aplaudía y todo oigan pues Sergio empieza a decir ah y si me voy del grupo híjole pero no no quiero dejar solo a Ramón porque pues él me enseñó a tocar los instrumentos ¿qué hago? decía Sergio pero yo quiero yo quiero hacer mi banda yo quiero tener mi propio grupo y que yo sea el jefe que yo sea el patrón estaba muy apenado ¿no? porque decía es que me quiero salir pero pues no sé qué hacer bueno terminan de cantar en Monterrey hacen la gira todo Monterrey y resulta que su disquera les dice vámonos de regreso para Estados Unidos es el momento de retomar toda la gira ahí en Estados Unidos y entonces dice este Ramón sí está bien pues Sergio prepara tu maleta y ya nos vamos oigan resulta que a punto a punto a punto ya de treparlos al autobús y llevarlos a Estados Unidos Sergio habla con Ramón y le dice hermano mío yo me quedo ¿cómo que te quedas? ¿sí? híjole mira me da mucha pena porque Chuy ya se nos fue del grupo ustedes me apoyaron mucho los dos pero en especial tú Ramón porque tú me enseñaste a tocar la música porque tú me enseñaste a cantar y no me parece como muy padre que ahorita yo te esté dejando pues botado el trabajo pero es un sueño mío yo quiero salir solito yo quiero crear mi grupo yo mira esas son las ganas que yo tengo pues ¿qué creen que hizo este Ramón? miren yo creo que cualquier otro cualquier otro lo hubiera dicho oye ¿qué te pasa? pues si yo te no Ramón ¿qué creen? abrazó a su hermano y le dijo carnal ni te preocupes no te preocupes te deseo todo el éxito del mundo lo vas a conseguir porque eres un fregonazo cantas muy bien tocas muy bien y seguramente tu grupo va a salir adelante pero yo si me tengo que ir porque yo tengo un contrato firmado y entonces te deseo todo lo mejor se dan la mano un abrazo un beso y se va Ramón y se queda Sergio en Monterrey con un cargo de conciencia tremendo pero finalmente ya había dado el paso ya no podía arrepentirse pues obviamente de no de no irse ¿no? bueno pues ya estando solito en Monterrey empieza a contactar músicos pues algunos amigos algunos recomendados pero finalmente empieza a contactar a su grupo crea finalmente un grupo llamado Los Rayos del Norte fíjense que Los Rayos del Norte empiezan a trabajar obviamente ya con la fama de Sergio Vega ¿no? empiezan a trabajar y se empiezan a presentar en diferentes lugares de allá de Monterrey de repente un día llegan unas personas y le dicen oiga don Sergio venimos a platicar con usted no pues dígame no sé si usted sabía o no sabía pero si lo sabía oiga eso no se vale y si no lo sabía venimos a informárselo resulta que el nombre de Los Rayos del Norte tienen dueño ya está registrado ante derechos de autor ante el INPI ya es una marca y usted no puede utilizar ese nombre antes de haber de haberlo registrado debió usted haber preguntado o debió usted haber investigado y él dijo es que finalmente se supone que hay una indagación o una indagatoria ¿no? cuando cuando este vamos a registrarlos y ahí mismo nos dicen si ya está ocupado o no yo no sé por qué porque me lo dieron si ustedes dicen que ya está ocupado bueno sea como sea señor se hayan equivocado quienes se hayan equivocado usted no puede trabajar con ese nombre porque este ya está ocupado y si usted decide utilizar a Los Rayos del Norte pues resulta que nos va a tener que pagar unas regalías por la por utilizar nuestro nuestro nombre y pues obviamente todo nuestro concepto así es que usted decide y Sergio dijo no, 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 no pues ahora sí que vamos empezando no tenemos grandes éxitos todavía y no me alcanzaría para pagarles entonces tú miren además de todo el nombre ni siquiera está posicionado para nosotros o sea la gente no nos ubica todavía como Los Rayos del Norte ahí está su nombre quédenselos y yo pues me deslindo ¿no? con Los Rayos del Norte oigan de repente fíjense ahí va este Sergio estaba en su casa y de repente pues pone el radio ¿no? ahí estaba escuchando su radiocito Sergio y de repente empieza a escuchar una historia y en esta historia hablaban acerca de un guerrero de un guerrero africano ya ven que luego pasan historias ¿no? en la radio era un guerrero de una tribu africana de una tribu Zulu de allá de África bueno un guerrero miren de esos pues ahora sí que valga la redundancia aguerridos de esos que no le tienen miedo a nada grandote fortachón morenazo de fuego y todo ¿no? siempre este morenazo iba al frente de la batalla bueno el nombre de este guerrero era el Shaka así era el nombre allá en África y entonces el Shaka era un guerrero muy 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 valiente no le tenía miedo a la vida no le tenía miedo a la muerte y entonces Sergio pues obviamente se identifica con el personaje porque dijo ah yo soy igualito que él y entonces cuando escucha el nombre del Shaka dijo ah pues el nombre suena bonito como para yo llamarme el Shaka ¿no? y se lo apropió dijo este nombre es para mí miren pues finalmente se identifica tanto con este personaje que se autonombra como el Shaka de la música norteña Sergio Vega a partir de ahí cada que él se presentaba en cualquier lugar le gustaba y le encantaba y le pedía a la gente que los iba a presentar que lo anunciaran como el Shaka de la música norteña y entonces ahora cuando salía a los escenarios lo presentaban como Sergio Vega y sus Shakas del Norte ahora sí fíjense que fue el nombre de la suerte porque con este nombre Sergio Vega empieza a trabajar de una manera tremenda allá en Monterrey y lo contrataban de un lado y lo contrataban en otro y esta una presentación y a grabar un disco bueno la fama empieza a subir a subir a subir a subir pero como la espuma ahora no solamente la fama le cae de golpe a Sergio Vega también el dinerito obviamente a mayor cantidad de contratos de conciertos y de todo lo que él trabajaba había mayor número de ingresos pues obviamente le pagaban para hacer las tocadas y él siendo el jefe era el que tenía la responsabilidad de pagarle a los músicos pero no era una agrupación como tal era Sergio y los Shakas del Norte entonces pues la mayor cantidad de dinero pues obviamente la generaba él y él se la quedaba a sus músicos pues les pagaba pero empieza a tener sus buenos ingresos Sergio Vega y con los ingresos y con el trabajo que tenía pues miren empieza a padecer de un estrés tremendo de mucho cansancio mucha fatiga eran muchas responsabilidades y de repente fíjense que no no tardó mucho en que en algún momento alguna persona de su staff le dijo oye Sergio échate este tequilita mira te va a relajar los nervios te va a hacer sentir muy bien muy tranquilo muy a gusto y va a saber que con eso nombre todo va a estar súper bien ahí va Sergio uy se echa el tequilita ay como el que ahorita yo necesito sintió miren así que se le abría la garganta cantó con mayor alegría se sintió muy bien y dijo pues ya porque no lo había probado antes bueno después empieza a pedir otro y otro y otro y ya después ya no era el caballito el vasito este chiquito ya era la botella bomba para adentro y empezó a tomar mucho y entonces pues ya había ocasiones en la que la misma gente le decía oye don Sergio pues controlese un poquito está bien que se eche esos alcoholes pero no le exagere ahora sí que un poquito menos bueno pues miren les estoy hablando más o menos de mediados de los años noventas empieza por un caballito de tequila después ya eran pues obviamente más cantidad después ya era la botella pero al poco tiempo ya el tequila no le hacía decía caramba pues antes hasta me raspaba ahora me lo tomo como agua y no me mareo ni tantito y me echo la botella entera entonces no faltó alguien que le dijo mira Sergio pruébate esto mira es bien buena pero es de la mejorcita y con eso no hay desveladas no hay estrés vas a andar uy bien a gusto toda la mañana y toda la tarde empieza a probar sustancias Sergio y miren pues obviamente al principio su cuerpo reaccionó muy bien porque dijo wow esto es la felicidad la alegría que bueno que me la dieron porque pues de verdad que está muy 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 a gusto empieza a clavarse poco a poquito poco a poquito tanto en el alcohol que no lo dejó pero también en este tipo de sustancias prohibidas empieza a meterse cada vez más y más y más y más y más obviamente Sergio nunca dejó de trabajar nunca siempre estuvo al pendiente de sus contratos cumplía con todo pero pues ya había caído pues obviamente en estos excesos de repente un día oigan era tanto 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 lo que se metía en alcohol y en otras sustancias que un día su cuerpo no aguantó el cuerpo de Sergio reventó de repente empieza a sudar a sudar a sudar a sudar a sudar espantoso pero era así una sudoración terrible empieza con el famoso dolor de brazo empieza con con el dolor de pecho inmediatamente vámonos al hospital oigan cuando llegan al hospital pues le dicen y le avisan que estaba pues infartándose no se estaba infartando esto sucedió en el año 2001 entonces cae pues desafortunadamente en este infarto Sergio Vega y miren lo que él platicaba o lo que él contaba es que realmente vio esta luz no en el túnel no más bien vio la luz al final del túnel y que la cruzó la atravesó y que cuando salió del túnel lo que él vio fue un campo lleno de flores así lo describió y de hecho él decía que olía a flores las flores eran de muchos colores que era un lugar muy bonito y que cuando llegó hasta el final donde estaba ya todo este jardín maravilloso que vio a Dios y entonces que Dios le dijo Sergio te voy a dar una segunda oportunidad aprovechala y entonces lo regresó pero clínicamente Sergio Vega estuvo muerto estuvo muerto durante algunos minutos en donde su corazón pues no respiraba y cuál había sido el diagnóstico Sergio había pues sufrido un infarto por una sobredosis no una sobredosis solamente de de drogas sino también de alcohol había sido una combinación que desafortunadamente pues le había costado prácticamente la vida ¿no? cuando sale del hospital Sergio Vega fíjense ustedes que él se prometió no volver a probar ninguno de ninguna de estas sustancias pero resulta que la adicción era más fuerte entonces seguía consumiendo pero dijo por lo menos le voy a bajar un poquito ya no me voy a poner tan loco ya voy a estar un poco más tranquilo pero no puedo dejarla porque me genera ansiedad y entre el trabajo y esto y aquello pues no voy a echar de repente ahí mis pasones pero no tan fuertes entonces pues él seguía todavía metido en en esta situación de las adicciones ¿no? de los vicios oigan pues miren durante esos dos años dos o tres años que estuvo alejado de pues de los escenarios porque obviamente pues al estar en recuperación de un infarto que es una una situación mayor pues obviamente no trabajó él estuvo alejado de repente un día dijo ay pues ya me siento mejor ya creo que puedo trabajar creo que ya puedo volver a los escenarios pero yo no sé si la gente me va a a recibir bien además supieron ellos pues pues la razón por la que yo me retiré que era pues precisamente por las drogas y el alcohol y yo no sé si la gente me recuerda o no y entonces con mucho miedo en el 2004 él regresa fíjense regresa con un disco además de todo que le generó las mayores ventas en toda su carrera en toda su carrera un discazo y una cantidad de éxitos que sacó Sergio Vega en aquel momento y la gente lo recibe muy bien vuelven a llenar los lugares en donde él se presentaba pues prácticamente le fue muy 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 bien el disco de regional mexicano pues se convirtió prácticamente en todo un éxito Sergio dijo tengo que aprovechar esta segunda oportunidad que Dios me dio de una manera o de la mejor manera posible bueno todo estaba pues digamos que tranquilo Sergio ya le había bajado muchísimo muchísimo a los vicios estaba trabajando más que nunca ahora tenía mucho éxito bueno veía la vida de una manera totalmente diferente ¿no? pues resulta que llega el año 2004 todo estaba muy bien todo 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 pues resulta que le hablan por teléfono a Sergio y le dicen oye Sergio ¿estás sentado? no pues que sí ok está bien así quédate respira profundo y escucha lo que te voy a decir sabes perfectamente pues pues la vida de tu hermano de tu hermano Ramón y dijo Sergio sí claro yo sé que él está allá en Phoenix que está trabajando yo lo amo pues él es además de todo fue quien me enseñó a cantar quien me enseñó a tocar música quien me perdonó por haber abandonado el grupo es como mi segundo padre ¿por qué me preguntas de él? bueno pues fíjate nada más resulta que este tu hermano pues iba manejando iba en la carretera y tuvo un accidente y tu hermano murió bueno Sergio imagínense nada más el el balde de agua helada que le cayó encima ¿no? no no supo ni siquiera cómo cómo reaccionar el hermano iba manejando por la por la sierra de Sonora y entonces ahí había perdido la vida pues miren muy 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 triste Sergio muy triste porque obviamente pues era además de ser su hermano era pues su apoyo y su brazo derecho en cuestiones de la música su hermano iba con su agrupación a tocar en un evento para el PRI para el gobernador de del estado de Sonora en aquel momento Armando López Nogales y entonces resulta que lo habían contratado y él iba a tocar justamente para allá tiene el accidente y muere pues pues Sergio obviamente cae en una tremenda depresión se agudizan sus problemas de de adicciones no veía la salida no veía por dónde se había arrepentido de haber dejado a su hermano bueno pues vienen muchos sentimientos de culpa para él en aquel momento pero miren dicen que una tragedia nunca viene sola ¿no? y y entonces a partir de este momento la vida de fama y la vida de éxito de Sergio Vega pues se transforma empieza a cambiar de 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 una manera tremenda obviamente lo desestabilizó mucho todavía él hizo un intento Sergio por decir la vida sigue la vida continúa yo voy a tratar de 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 pues sacar adelante mi música mi grupo y todo y pues vamos a ver qué pasa él sigue trabajando pero en el 2007 cambia totalmente la historia de vida de Sergio Vega porque hagan de cuenta que una vocecita por aquí le dijo a Sergio Sergio ten cuidado y entonces Sergio decía miren ahí es cuando pues lo lo de su hermano oigan esa vocecita le avisaba de algo a hacer a a Sergio miren Sergio de pronto empieza a recordar a muchos de sus compañeros que cantaban también regional mexicano y que ya no estaban un Luis Mendoza ¿no? cantante de los Ronaldos a un Sergio Gómez de Capaz de la Sierra a un Valentín Elizalde a una Zayda Peña empieza a recordar que estos famosos les habían quitado la vida y que a muchos de ellos se les había relacionado justamente con el narco a muchos de ellos todavía no pasaba lo de Jenny todavía no pasaban algunos otros de los que nos hemos enterado pero finalmente de ellos sí de Zayda de Valentín de Sergio y de Luis Mendoza así se sabía y entonces Sergio empieza a entrar como en una paranoia y entonces de pronto ya no quería salir ya no quería cantar empieza con mucho miedo hasta que una persona le pregunta bueno Sergio y tú debes algo has hecho algo como para tener ese miedo y Sergio dijo es que yo al inicio de mi carrera cantaba narco corridos que no se te olvide y entonces pues los narco corridos siempre generan pues pues diferencias entre los diferentes grupos y yo la verdad no quiero estar metido en todo eso pero ahora ya canto música pues más tranquila más romanticona entonces pues pues no sé pero Sergio traía como esa como esa sensación extraña por la seguridad bueno le recomiendan a Sergio si te sientes tan mal si te sientes tan inseguro pues contrata más gente de seguridad para que te cuiden y para que estén al tanto y para que estén al pendiente de ti Sergio lo hace contrata más gente para que lo esté cuidando cuando cuando tenía conciertos llegaba al momento del concierto se iba inmediatamente terminando el concierto no se quedaba para nada empezó a cuidarse mucho muchísimo muchísimo ¿no? pues resulta que llega el año 2010 fíjense ustedes y pues estando en este momento tan complicado para México ¿por qué? porque en esa época por ahí de ese año del 2010 en México tuvimos un presidente salido de las filas del PAN del Partido Acción Nacional Don Felipe Calderón y Don Felipe Calderón en aquel momento había declarado la guerra contra el narco y entonces principalmente en la zona norte de México estaba la cosa que ardía digo si ahorita está complicada en ese momento estaba peor todavía ¿no? eran balaceras en todo momento eran pues pues peleas de las plazas en todo momento ya quitaron a un grupo y tomaba la plaza a otro grupo y luego los querían sacar bueno estaba vuelto loco el país más que ahora ¿no? en aquel momento entonces pues para Sergio pues obviamente todo esto le generaba mucho mayor estrés porque su público principal de él estaba justamente en el norte entonces decía ah caramba pues y ahora ¿qué voy a hacer? bueno pues bueno Sergio sabía perfectamente que él era una empresa y que él generaba empleos para más personas que se mantenían más familias y pues que no podía decir de la noche a la mañana voy a abandonar la música porque además de todo tenía contratos firmados pues llega ese día 26 de junio era sábado miren de repente pues Sergio tenía que dar un concierto ¿no? y fíjense fíjense ustedes que Sergio iba para Alway allá en Sinaloa este lugar de allá de de Sinaloa era donde se tenía que presentar bueno pues la presentación de Sergio ese sábado era evidentemente hasta la noche por ahí de las 11 12 de la noche pues resulta que muy temprano de ese día sábado empieza a correr como pólvora ya había redes sociales empieza a correr como pólvora la noticia del desafortunado atentado que había sufrido Sergio Vega y que había muerto Sergio estando en en el hotel dijo espérense pues si yo aquí sigo de que atentado me hablan yo estoy yo estoy bien ahora sí que no 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 me adelanto con esas cosas ¿no? y entonces él tuvo que ir a diferentes entrevistas de radio de televisión de prensa escrita para decir no se crean el concierto de hoy en la noche si lo voy a hacer si voy a estar si voy a cantar yo no me he muerto todavía y eso del atentado pues no yo no sé de dónde sacaron esa historia dijo Sergio bueno pero le empieza a generar un nerviosismo porque dijo ¿cómo que me hicieron un atentado? ¿de dónde sacaron esa historia? ¿no? bueno pues miren total ya para la noche se anticipan al lugar en donde iba a ser el concierto sus músicos su staff y empiezan a montar todo porque Sergio ya tenía esa paranoia Mónica Mares muchísimas gracias por hacerte miembro del canal del Filip gracias y bienvenida Moniquita oigan Sergio imagínense ustedes que ya tenía ese miedo y esa paranoia entonces manda a su gente a que vaya a poner el sonido cheque la iluminación haga todo lo que tenía que hacer ¿no? los manda los adelanta y él se queda con su asistente bueno ya faltando pues poquito tiempo para la presentación se sube a su Cadillac tenía un Cadillac rojo muy bonito Sergio Vega se sube a su Cadillac y entonces empieza a manejar rumbo a este lugar allá en Sinaloa ahí va ¿no? pues manejando y entonces imagínense ustedes todo lo que se tiene que checar y preparar cuando va a haber un concierto el artista y el representante están todo el tiempo por teléfono ¿qué si ya están las luces? ¿qué si ya está esto? ¿qué si mi camerino? ¿qué si? todos están checando bueno pues Sergio iba manejando ¿por qué manejaba él? porque él decía que manejando su Cadillac que aparte imagínense que carrazo él se desestresaba y entonces no quiso que el asistente manejara dijo yo manejo entonces ahí va en la carretera manejando Sergio y de pronto le habla por su teléfono celular a su representante una chica una mujer oye que qué onda que todo bien sí que no sé qué ellos platican muy a gusto de repente Sergio ve por el espejo por el retrovisor y se da cuenta que venían dos carros desde el momento que él había salido del lugar donde estaba con su asistente y ya habían recorrido un buen tramo un buen tramo y esos dos carros no se desviaban para ningún lado no cambiaban la velocidad venían atrás de él todo el tiempo como escoltándolo y entonces Sergio se empieza a poner muy nervioso mucho muy nervioso y entonces le dice a su representante oye está pasando esto están los carros me siguen este me están siguiendo no sé qué hacer por favor habla a la policía hay dos versiones una versión dice que la representante le dio risa y dijo ay Sergio no estés bromeando por favor con esas cosas no se juegan y que Sergio dijo no esto es real está pasando esto y hay otra versión que dice que la chica la representante mientras Sergio le decía lo que ocurría esta chica con la otra mano toma otro teléfono y empieza a llamar a la policía empieza a llamar a la ambulancia bueno pues como sea siguen avanzando ellos siguen avanzando pero ya Sergio con mucho miedo porque veía que estos carros pues nada más no se le despegaban ni lo rebasaban iban todo el tiempo atrás de él bueno pues muy 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 miedoso fíjense ustedes que de repente van llegando a un ejido que se llama el ejido de Chihuahuita y que es que queda en Sinaloa y entonces cuando van pasando por este sitio le sale una camioneta pero ya esta camioneta ya no es nada más para seguirlo ahora sí sacan tremendas armas y miren empiezan a este a disparar en contra del carro rojo era una camioneta de doble cabina por cierto empiezan a disparar en contra del carro del Cadillac rojo de Sergio Vega y empieza la persecución porque Sergio no se detuvo acelera su coche e intenta darse a la fuga que además de todo estaba muy cerquita del lugar donde iba a ser el concierto muy cerquita le pisa a fondo el acelerador y empieza a avanzar el Cadillac la camioneta los empieza a cerrar les empieza bueno ya se imaginarán empieza el tiroteo tan terrible oigan nada más de los disparos que alcanzaron a la camioneta fueron más de 30 imagínense ustedes los que pegaron por otro lado ¿no? ¿cuántas balas debieron haber sido? pero fíjense ustedes que de todas de todas esas balas que desafortunadamente golpearon el carro de Sergio Vega seis de estas balas le dieron directamente a Sergio seis y pues obviamente pues ya no pudo resistir o sea pues Sergio muere desafortunadamente por esta situación a su asistente de nombre también Sergio no recuerdo ahora el apellido a su asistente también le dan un balazo pero el balazo no fue tan aparatoso no afectó ningún órgano Sergio Montiel gracias Dani es el nombre del asistente no peligró su vida lo trasladan al hospital y el asistente de hecho pues sobrevivió a este atentado Sergio desafortunadamente pues ya no Sergio este pierde la vida fíjense ustedes que Sergio Sergio este nunca 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 reconoció durante su durante su vida haber sido amenazado él dijo que no porque incluso se lo preguntaban porque en aquel momento claro que todos los artistas del regional mexicano vivían con el Jesús en la boca en qué momento nos van a hacer un atentado en qué momento nos vayan a hacer algo y a Sergio le preguntaron muchas veces oiga don Sergio a usted en algún momento le han dicho le han lo han amenazado y todo él dijo jamás la verdad es que nunca pero fíjense ustedes que el último mensaje que posteó en su cuenta de Twitter este Sergio fue él dijo ya está plebes que Dios me los bendiga y gracias por apoyar mi música mucha gente interpretó esto como la despedida de Sergio Vega este fue el último el último post que él hizo a través de su cuenta de Twitter ya está plebes que Dios me los bendiga gracias por apoyar mi música a qué se refería con ya está plebes pues quién sabe que Dios me los bendiga puede ser como una frase muy común pero el gracias por apoyar mi música llegó a sonar a una despedida sobre todo porque no era como el tipo de post que él pegaba en sus redes sociales bueno después de esto obviamente tenían que entrevistar a la familia tenían que buscar alguna declaración para saber si algo pues podía acercarlos a saber qué era lo que había sucedido miren entrevistan a su hermana María Luisa su hermana María Luisa empieza a comentar y a decir a ver si ustedes medios quieren saber si hay algo extraño en la muerte de mi hermano sí, sí lo hay y saben qué es que mi hermano antes de morir hizo arreglo de papeles de pieza a cabeza él dejó absolutamente por escrito todo, todo, todo lo que quería que pasara bueno la herencia ya la repartió si esa era su duda la herencia ya la repartió mi hermano tuvo 18 hijos confirmados que él los haya reconocido que él les haya dado el apellido 18 hijos seguramente por ahí tendrá más dijo su hermana pero 18 hijos si son de él su dinero y sus terrenos sus propiedades se las dejó a mi mamá repartidas a sus 18 hijos o sea 19 personas entre mi mamá y los 18 hijos para ellos dejó su testamento pero eso lo arregló poco tiempo antes del atentado entonces yo no sé si mi hermano sabía o no lo sabía porque incluso mi hermano dijo que en su funeral se tocará la canción de cuando el sol salga al revés esa canción la quería escuchar mi hermano como despedida en su funeral entonces mi hermano no dejó nada sin arreglar todo lo que tenía que hacer mi hermano lo hizo eso quiere decir que él sabía perfectamente lo que podía pasar lo que le podía ocurrir y eso sumado al miedo que tenía Sergio para estar pues trabajando nuevamente pues claro que llegaban a la conclusión de eso la policía pues lo único que dijo es que había sido un atentado que le habían dado un cerrón en su camioneta y pues que lamentablemente había muerto los restos de Sergio reposan en el cementerio del Polvorín allá en Horno Sonora que de hecho pues allá es Sergio pero miren todas estas condiciones extrañas y las muchas versiones oigan sale una historia a relucir de Sergio Vega fuerte difícil pues incluso difícil de creer claro que en esta vida nada es imposible fíjense ustedes que a Sergio se le relacionó como sentimentalmente con una persona de esas personas de altis y sisísimo nivel en el narco con un líder finalmente de un grupo de narcos pero se le relacionó sentimentalmente entonces decían bueno tuvo 18 hijos estuvo casado y luego además se le relacionó con un capo entonces ya no se sabe en realidad qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió a ese respecto la familia no menciona nada a ese respecto la familia no dice si es verdad si es mentira y tampoco tendrían por qué decirlo simplemente la situación es que finalmente pues Sergio Vega pierde la vida Sergio Vega deja pues este mundo con cantidad de éxitos siendo una persona muy querida en el mundo de la música en el mundo de la música grupera o regional mexicana y desafortunadamente para él imagínense ustedes lo que ocurrió él graba 21 discos a lo largo de su carrera y miren que muere bastante joven pero con todo y todo un hombre muy exitoso pero de esos crímenes que hasta el día de hoy miren son versiones y versiones y versiones que sacan y que van 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 surgiendo una tras otra y que al día de hoy ni siquiera se sabe en realidad qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió y si tuvo algo que ver también el accidente o supuesto accidente que tuvo su hermano junto con con que además de todo también fue en la carretera entonces de verdad que en este sentido los famosos los cantantes se exponen todos los días todos los días y muchos de ellos muchos porque también de repente se les va se empiezan a relacionar con estas asociaciones que no les dejan nada bueno y cuando se dan cuenta o cuando reaccionan ya están más metidos que nada en esa situación pero muchos otros sin deberle ni temerla pues ahí quedan también pues ahora sigue como estadísticas para estas situaciones tan complicadas y el caso de Sergio Vega pues miren es uno más de los muchos 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 que hay en México desafortunadamente un personaje muy importante sobre todo para pues la gente del norte del país del sur de Estados Unidos que les gusta la música de Sergio Vega y que al día de hoy pues obviamente siguen por ahí escuchando sus grandes éxitos y que tuvo muchos muchos éxitos el famoso Shaka del norte o los Shaka del norte ahí está el maestro Sergio Vega que en paz descanse y pues vean nada más lo que sucede Dios mío es terrible y ojalá algún día de verdad paren todas estas cosas ya porque como mexicanos y como ciudadanos del mundo ya estamos hasta el gorro de todas estas cosas vean nada más que joven estaba don Sergio Vega pero bueno oigan pues vamos a mandar saluditos para quienes están con nosotros esta noche dice por aquí Julietita Villatoro saludos Filip a tus papás gracias Julietita gracias que por cierto oigan no había tenido la oportunidad de agradecerles porque la cajita de madera pintada a mano que si no estoy mal al Miss fue quien se la manda a mi mamá con su nombre y todo bueno le arrancó sus lágrimas a mi madre de verdad que sí le encantó está muy bonita muy 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 bonita la tiene en un lugar muy especial y de verdad lo agradecemos mucho porque hay esos detalles como no hay manera de valorarlos y de agradecerlo tanto así es que muchas gracias Vivianita Quintana Flores dice Filip mi amor déjame decirte que te ves guapísimo dice los años te sientan bien como los vinos feliz cumpleaños para el amor de mi vida Vivianita te mando muchos besos ojalá lo sigas diciendo para el año que viene porque ay Dios mío como van las cosas dice Magi ve dice esa gente no va por nada por nadie de a gratis algo debía que no lo sé algún día les conté sí Magi claro algún día les conté la historia de cuando fuimos a grabar al río de las Granadas en el estado de Morelos un lugar maravilloso el río de las Granadas o el río de las Mil Cascadas miren mucho se ha dicho que este lugar además de todo se lo quería apropiar o se lo quiso apropiar Joan Sebastián el cantante pues resulta que mucha gente dice no vayan a este lugar porque está espantoso imagínense ustedes que para entrar al río de las Granadas hay que pasar primero por el rancho de Joan Sebastián por afuera pero hay que pasar y cuando da uno la vuelta para entrar ya hacia al río de las Granadas hay que pasar por la casa del hermano de este ay como se llama el hermano se me fue su nombre y lo tenía yo aquí ahorita en la cabeza de este Figueroa de a ver si me buscas hijo el hermano de Joan Sebastián por favor este fíjense ustedes que Federico Figueroa sí muchas gracias por la casa de don Federico Figueroa entonces hay que rodear pues imagínense ahí mucha gente dice no se vayan a meter por ahí porque el lugar está bien bonito y vale mucho la pena pero es muy inseguro está de terrible pues una vez ahí nos tienen tontamente que ahí vamos para allá para el río de las Granadas oigan afortunadamente encontramos a una de las personas que son las encargadas de cuidar este lugar y entonces cuando llegamos yo le empecé a preguntar y le dije oiga y que hay desierto que es muy peligroso y me dijo mira eso yo no te lo puedo decir ni que sí ni que no y te voy a decir algo ayer por la tarde dentro del río tuvimos que sacar los cuerpos de dos muchachos que les habían no y entonces este pues tuvimos que buscar de hecho la otra parte del cuerpo en otra parte del río entonces sí pasa dijo él sí sí pasa pero les voy a decir algo muchachos porque esa vez iba Jorge iba la productora iba don Alejandro iba yo ah pues fue el día del caballo del dichoso caballo oigan pues resulta que decía este señor pero ustedes si no le deben nada a nadie si están ahora sí que no se dedican a cosas hay como medias turbias despreocúpense aquí hay violencia pero hay enfrentamientos entre los grupos por las plazas por esto por aquello pero en realidad quienes están ajenos a esto no pasa nada ustedes vengan diviértanse eso sí nunca solos pregunten por mí oigan no me acuerdo cómo se llama el señor este si me acuerdo se los voy a decir para que lo contacten Florencio se llama Florencio este hombre contáctenos si algún día quieren ir al río de las Granadas a ver si tienes una imagen Dani del río de las Granadas por favor es un lugar maravilloso está bien bonito las aguas o color turquesa se le llama mil cascadas porque en un tramo de un kilómetro hay cantidad y cantidad de cascadas se pueden echar clavados ahí pueden nadar pueden pescar bueno es un lugar maravilloso muy bonito la entrada no cuesta nada solamente el estacionamiento creo que 30 pesos y se puede hacer rapel yo hice rapel en la cascada de 30 metros de verdad está maravilloso pero hay un letrero a la entrada no sé digo la última vez que fuimos ya tendrá dos años pero había un letrero que decía propiedad de Joan Sebastián y lo que este señor Florencio nos comentaba era que se lo quería apropiar porque en realidad no este no no miren esa es la cascada de 35 metros pero hay más a ver si encuentras otras donde se ve el agua turquesa hijo porfa este fíjense ustedes que decía que estaban en pleito precisamente para tratar de recuperar este lugar porque es un lugar federal y que le pertenece obviamente a los pobladores de allá de es parte de Taxco creo todavía porque está muy cerquita de Taxco allá en Guerrero miren nada más de verdad son unas pozas bien bonitas muy 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 padre el lugar pero ahí justamente fue donde Florencio nos comentó eso si ustedes no están inmiscuidos en nada que tenga que ver con esto despreocúpense no se la pueden pasar muy a gusto y van a disfrutar su estancia pero muchachos si ustedes traen cola que les pisen no entren por favor porque yo no me hago responsable entonces pues como estábamos bueno estamos nunca nos hemos dedicado a nada de eso pues dijimos vamos miren nos pasamos un día uy nos saben maravilloso es un lugar bien bonito del río de las de las mil cascadas o el río de las granadas y en el estado de Morelos no es guerrero creo ahí ya guerrero si ya es es que es ahí hijo es es que creo yo que es guerrero si ya es guerrero como no está muy cerquita de ahí de hecho las grutas de Cacahuamilpa también entonces si ya es guerrero y de verdad este Florencio hace unos recorridos bien interesantes bien padres no es pasado de listo con los precios tiene precios accesibles y los fines de semana Florencio lleva a unas personas del pueblo a vender comida también ahí entonces se la pasa uno muy bien pero es una zona que para aquí porque está metida en el cerro pero en el cerro cerro no 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 crean que está cerquita de hecho es como hora y media de camino de la carretera pura terracería pura terracería hasta llegar a las mil cascadas entonces si está como muy lejitos pero está muy bonito esa vez llegamos como a las 10 de la mañana y nos salimos de ahí como a las 8 de la noche ya no nos queríamos regresar por lo bonito que está el clima tan rico hombre se disfruta se disfruta bastante estar ahí en el río de las mil cascadas pero bueno oigan pues ahí está vamos a mandar otros saluditos mi hijo por favor dice María P muchísimas gracias María te mando besotes gracias también a Brandon Liam dice que pases un bonito cumpleaños dice en unión de los tuyos espero te alcance para un pozole blanco saluditos desde Miami Brandon muchísimas muchísimas gracias por tu por tu generosidad me echó el pozolito como no Magi B dice dice pues que bueno que hablaron con don Florencio y los guió dice si no se los hubieran caído las faldas a la Gigi no se le cayeron de por sí nomás cuando yo que dijo don Florencio es que ayer fuimos a recoger a dos dijo nomás le hizo así ay Dios mío me dice Jorge sabes que vámonos y dice no 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 ustedes pueden entrar solamente si les anticipo que si andan metidos en malos pasos ni se acerquen le dijimos no que malos pasos ni tomamos ni fumamos ni nada o sea no 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 ah bueno pues entonces vamos y fuimos y de verdad que pasamos una tarde maravillosa y yo en el caballo que aparte pobre caballo creo que la ocasión es ciática pero bueno Beatriz Constanza Rodríguez dice en donde quedaste en donde quedaste colgado como piñata como dijo la Gigi ahí mero oigan miren es un kilómetro completo pero hay que ir bajando porque pues el río va bajando va uno así 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 uy cuando va uno bajando miren baja uno como mantequilla como cuchillo en mantequilla no pero esperense a la subida a la subida la batalla uno tanto porque la subida está así empinadísima y ahí anda y aparte se resbala uno entonces muy abusado el Florencio lo que hace es que miren empieza a decir ahí tengo unos caballitos si se quieren subir a los caballos órale pero cuando nos 50 pesos nos cobró por cada uno en la subida pero lo que no nos dijo el Florencio es que en realidad si eran caballitos oigan que si eran ponis también que no friegue el Florencio yo me subo al caballo miren se le abren las patas al pobre pony que no friegue también el Florencio y luego creo que ni comida ni de comer les había dado porque estaban hambrientos y luego en la subida pues pobre caballo más bien yo nomás iba caminando así con los pies abiertos ayudándole al pobre caballo a subir porque pobrecitos no 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 a ver si ya los cambió Florencio dice betty bob 88 94 dice mi hermoso philip que pases un feliz cumpleaños gracias betty gracias gracias también esther samudio feliz cumpleaños philip gracias esther también para ti y está con nosotros rocío mc feliz día philip saluditos que estés bien siempre desde ecuador saludos a toda la gente también de ecuador muchísimas muchísimas gracias y a todos ustedes que se han conectado con nosotros también gracias de verdad yo los quiero invitar a que el próximo domingo nos acompañen a las 4 de la tarde vamos a tener una transmisión a ver que nos inventamos para festejar el cumpleaños algo haremos es más mira miliam ahora que te pusiste guapo pues igual y mandamos a traer un pozole no hombre nos lo comemos a la salud de todos ustedes muchísimas gracias que tengan bonito fin de semana que la pasen muy bien síganse cuidando por favor y si dios quiere nos vemos el día dominguito y a seguir pidiendo por la salud y por la recuperación de don beto que ya va muchísimo mejor pero pues obviamente no le hace mal a nadie pedir para su recuperación muchísimas gracias cuídense mucho descansen rico sueñen bonito y nos vemos el domingo adiós besos con la luz no le hace mal a nadie y se nos vemos y se nos vemos en la luz de la luz y se nos vemos en la luz de la luz